¡Suscríbete al canal! y la niña que nos atendió era como latina y dijo, se los voy a dejar pasar ¡Oh, son de Chile! y... pasamos igual le pusieron una etiqueta que hice heavy a mi maleta ¡Llegamos a La Guardia! ¡Diubi! ¡Suscríbete al canal! Esta es nuestra pequeña habitación tenemos una ventana ahí y tele y una escritoria es pequeña, pero está bien el baño es piola y tenemos tina y ducha y toallas muy ricas y tiene secador de pelo estamos oficialmente en Nueva York nos instalamos en el hotel y ahora estamos yendo a un Whole Foods Market porque queremos comprar comida rica para comer en el hotel tenemos un refri grande así que podemos guardar cosas para la noche y... es muy emocionante estar acá muy raro hemos llegado a Whole Foods está en un subterráneo en un mall gigante ¡ay! ¡qué bacán! comida saludable esto es el paraíso tienen de todo y es todo delicioso Compramos una ensalada impresionante creo que a este lugar tengo que venir con mucha calma porque hay demasiadas cosas que me interesaron para llevar a Chile y poder cocinar cosas allá está muy bacán y llevamos comida para varios días también para tener para los desayunos y todo lo único que nos falta es un pocillo como para poder tomar el desayuno o algo así pero bueno... comida deliciosa tiene mucha ensalada abajo estoy muy contenta tenemos McDonald's justo al lado y... almorzamos súper tarde como a las 5 y tanto estuvimos descansando un rato y ahora... yo quise salir porque... sí, estamos en Nueva York no puedo quedarme acá y... voy a ir un Sephora porque me encargaron algunas cosas y después quiero ir a pasear a CBS para hacer algo y después queremos ir a Times Square en la noche cuando esté más oscuro para... ver las lucecitas y todo eso es va a ser como nuestro panorama de hoy estoy en el mismo mall donde vinimos a comprar la comida y... fui a Sephora a buscar los encargos que me hicieron yo siento que ya no nunca más voy a comprar nada en Sephora siento que llegué a mi pic de maquillaje de ahí... caro estoy de nuevo en una de estas farmacias gigantes esta está abierta a las 24 horas todo el día todos los días aquí en la esquina del hotel vamos a pasear por aquí decidimos dar un paseo nocturno alguien nos dio un dato por Twitter de tomar desayuno o comer en un bar de leche se llama Milk y estábamos a dos cuadras de ese lugar así que vinimos como... en camino a buscarlo y vamos a ir a Times Square llegamos al lugar se ve todo muy taquilla es como un evento ¿qué está pasando ahí o no? estaban grabando una película ahí ¿qué película habrá sido? ¿habrá habido alguien famoso? de Hollywood nunca los haré pues vamos terminando por la quinta avenida hay tiendas muy fancy por acá y las vitrinas son hermosas primera vez que vemos una tienda de Microsoft es igual a la de Apple a la que fui el otro día en Nueva York Nueva York una ciudad de contrastes está lleno de carritos qué ganas de tomarme un helado en realidad hace tanto calor gracias me compré un milkshake de frutilla estamos en el Rockcare Center vamos a ver deberíamos venir al Top of the Rock probablemente vengamos uno de estos días y acá se ve esta iglesia impresionante que está al frente justo, justo al frente debo decir que este milkshake es de los más ricos que he probado en mi vida yo creo que es mejor incluso que los que están en Johnny Rockets se pasó elegí frutilla y perigio delicioso todo el rato me siento como que fuera mi pobre angelito es todo muy fancy acá oh, una tienda Lego qué bacán aquí es donde uno puede ir al Top of the Rock allá arriba y salimos a dar una vuelta y nos pillamos con los estudios de la NBC y el Reading City Music Hall tantas veces verlos en la tele y ahora estamos acá es muy acuático también estamos llegando a Times Square todo me recuerda mucho a Japón a Tokio en realidad hasta la famosa tienda de Meyemes es gigante hay muchas tiendas de souvenir por acá y hay un súper mirador qué bacán un poco más más muy más 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 Están grabando ahí para el noticiero Telemundo Muy intenso estar ahí Estamos en la calle de los teatros Hay puros teatros donde dan musicales Y ahí está la gente esperando algún famoso De la obra Y está lleno, lleno de teatros Parece que justo salió Bueno, caminamos caleta Y ahora estamos llegando a casa Y vamos a dormir porque mañana queremos hacer muchas cosas Y nos duelen los pies Así que eso es todo por hoy Espero que les haya gustado este video Que lo compartan, se suscriban Y que le den un like Nos vemos mañana